Al iniciar, bueno y en más información se registró un incendio en Lomas de Río Medio 4, esto aquí en Veracruz. El incendio ocurrió en la casa marcada con el número 356, departamento 2. Estuvo ubicada en la calle Río Támesis, esquina Río Tajo, en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, en la zona norte de la ciudad de Veracruz. La casa es habitada por Daniel Valle Reyes, arrendatario de la vivienda y de oficio taxista. La familia Valle Reyes perdió todo su patrimonio. Hubo un cortocircuito que brincó hacia el colchón y lo encendió todo y pues se quemó todo. El siniestro ocurrió cerca de las cinco y media de la mañana. Dos menores de edad se encontraban durmiendo en la vivienda cuando se percataron del fuego que consumió el colchón de una recámara. Daniela Reyes, de nueve años de edad, llamó vía celular a Daniel Valle Reyes, que se preparaba para iniciar turno en su taxi. Afortunadamente las pequeñas fueron rescatadas sanas y salvas. Pero cuando yo despierto, o sea, yo olía el humo y yo dije, ¿qué está pasando? Y veo todo nublado en mi recámara y yo digo que por el cortocircuito. No se registraron lesionados, los daños materiales son cuantiosos. Antonio Mendoza, camarógrafo, José Luis Roquel Montalvo, Noticieros Televisa.